Te fuiste, me dejaste solo en el olvido Si supieras cuanto yo he sufrido En veces me duele el corazón al recordar Los momentos que no pueden regresar Te fuiste, me dejaste solo en el olvido Si supieras cuanto yo he sufrido En veces me duele el corazón al recordar Si supieras cuanto yo he sufrido He bajado, he llorado Te arrepentirías por haberme dejado Cuando te fuiste, algo dentro de mi rompiste Pero sin embargo seguí de pie Nunca le eché la mirada, no lloré No te pido perdón y no es ni por amor ni por orgullo Es para no darte lo que alguna vez fue tuyo Esto se terminó por las horas perdidas No por tantas mentiras De que estarías en un lugar pero nunca llegarías Y ahora yo recordando las historias Los momentos peleados en los aventarnos Cosas solo son ejemplos, solo son para empezar Las cosas que vivimos ahora solo están en el olvido Pero a veces me pongo a recordar Para ver que pudo salir mal Pero por más que pienso no puedo encontrar en que fallé Te fuiste, me dejaste solo en el olvido Si supieras cuanto yo he sufrido En veces me duele el corazón al recordar Los momentos que no pueden regresar Te fuiste, me dejaste solo en el olvido Si supieras cuanto yo he sufrido En veces me duele el corazón al recordar Los amigos me ven triste y me preguntan Nebula, ¿qué te pasa? Y le respondo es que no está la reina de mi casa Ya no rapeo en la terraza Pero tomándome un respiro Mirando al cielo y preguntándole a Cupido ¿Qué estoy haciendo vivo? Recordando los momentos que nunca volverán Y ahora vivo solo y es tiempo de dejar todo en el pasado Porque eres un recuerdo que está olvidado Te fuiste, me dejaste solo en el olvido Si supieras cuanto yo he sufrido En veces me duele el corazón al recordar Los momentos que no pueden regresar Te fuiste, me dejaste solo en el olvido Si supieras cuanto yo he sufrido En veces me duele el corazón al recordar Te fuiste, me dejaste solo en el olvido Si supieras cuanto yo he sufrido En veces me duele el corazón al recordar Los momentos que no pueden regresar Te fuiste, me dejaste solo en el olvido Si supieras cuanto yo he sufrido, en veces me duele el corazón al recordar